Este domingo en la Iglesia Católica inicia el Adviento, el periodo de preparación de la Navidad. Francisco lo inaugurará de un modo especial, lo anunció el miércoles pasado durante la audiencia general. Mi requeré a Greggio para pregar en el puesto del primer presepio que hizo San Francisco de Assisi y enviar a todo el pueblo creyente una letra para entender el significado del presepio. Lo que San Francisco hizo en el siglo XIII fue un pesebre viviente que ayudase a la gente a participar más activamente en la Navidad. El Papa visitará esta pequeña localidad italiana el domingo por la tarde.